Aquí tenemos el problema 3. Tenemos una barra de longitud L, regida supuestamente, y una cierta masa M conocida, y nos dicen que está apoyada verticalmente sobre un suelo rugoso con coeficientes mu sub v y mu sub c. Empujamos el extremo superior de tal manera que se le comunica una velocidad angular omega 0 a la barra, y justo cuando forma 30 grados con la vertical, nos dicen que el extremo inferior empieza a deslizar. Entonces nos piden cuánto vale el coeficiente, y luego, suponiendo que fuese conocido el cinético, no el estático, plantear las ecuaciones necesarias para calcular las aceleraciones y las fuerzas, justo después del deslizamiento. Así que tenemos dos partes, una parte en la que partimos de esta situación vertical, y llegamos a esta situación en la que el rozamiento sigue siendo estático, pero es crítico, y un segundo apartado, independiente, en el que dice, bueno, una vez que ha pasado eso, ¿cómo son las aceleraciones? Así que bueno, vamos allá. Como siempre, en vez de pensarlo loco, vamos a hacer un pequeño plan que nos permita atacar el problema de una manera coherente. Entonces en nuestro plan, fijaos que nos están pidiendo cuánto vale el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento está relacionado, como he dicho, con la fuerza de rozamiento, así que nosotros sabemos que esto es muy estático por la normal. Por tanto, vamos a tener que calcular o relacionar fuerzas, en este caso rozamiento con normal. Así que esto es un problema, bueno, de momento de dinámica, ¿vale? Y fijaos que esto va a tener movimiento circular, o sea, que al tener movimiento circular y este punto no deslizar, vamos a suponer que esto es un movimiento en torno a un eje fijo, que no es una bisagra en este caso, simplemente es ese punto que todavía no deslita. Así que, bueno, nos hacemos un niño recordatorio, ¿vale? Vamos a plantear el DCL porque nos interesan las fuerzas. Luego veremos Newton, tanto de traslación, que nos va a permitir resolver la normal, como de rotación, que tiene que ver con este movimiento circular. El siguiente paso, pues es analizar el rozamiento, que ya lo hemos hecho aquí, ¿vale? Estamos en el caso crítico. El cuarto paso, veremos si el trabajo y la energía son necesarios. En el quinto paso, veremos si se conserva la cantidad de movimiento en algún eje. Y en el sexto paso, pues meteremos mano a la cinemática del problema, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. Empezamos por el DCL. Lo voy a hacer en una posición genérica, que siempre es mucho más interesante. Así que, bueno, pintamos aquí nuestra barra a un cierto ángulo teta. Y ahora, bueno, pues pintamos en cada sitio la normal. La normal siempre es perpendicular al contacto, ¿vale? Así que la normal es vertical. El peso es la otra fuerza que es fácil de pintar. Va hacia el centro de la Tierra, aplicado en el centro de masa. Y ahora me queda el rozamiento, ¿vale? Y alguno puede tener duda con el rozamiento, si lo pone a la derecha o a la izquierda. Yo recuerdo siempre que la ley de Newton, nosotros la escribimos así, ¿no? Como fuerza igual a masa por aceleración. Pero en realidad, o suma de fuerzas. Lo que significa es que las causas crean un efecto. Nuestro centro de masa estaba aquí. Y al cabo de un rato, está aquí abajo. Por tanto, hemos pasado de una posición más alta a una posición más baja. Y de una posición más izquierda a una más derecha. Eso significa que tenemos una aceleración en ese sentido. Tal como tenemos el diagrama por ahora, que tenemos el peso y la normal, estas dos fuerzas son verticales. Por tanto, la única fuerza horizontal que puede generar esa aceleración que ha movido mi centro de masa hacia allá, pues es el rozamiento. Así que, el rozamiento lo voy a pintar hacia la derecha. Bien, ya tenemos nuestro diagrama del cuerpo libre. Vamos con la ley de Newton. Vamos a empezar por la traslación. Aquí tenemos dos opciones. Coger un eje, un sistema de referencia intrínseco, en el que esto sea la dirección normal y esto la dirección tangencial. O coger el sistema de referencia tradicional. En este caso, como la normal va hacia arriba y el rozamiento a la derecha, parece que el sistema tradicional puede ser más sencillo. Así que es el que voy a utilizar. Entonces, en el eje X tendremos fuerza de rozamiento, es masa por la aceleración del centro de masa en el eje X. Recordad que esto es la aceleración del centro de masa en X. Y ahora en el eje Y, voy a suponer que mantengo estos ejes. Así que tengo la normal menos el peso, igual a masa por aceleración en el eje Y. Esta me va a salir positiva y esta yo sé que me va a salir negativa porque he cogido este como positivo. Pero yo sé que el centro de masa se está cayendo de alguna manera. Vale, vamos con la rotación. Como he dicho antes, hasta que esto empiece a deslizar, esto es un programa de eje fijo, así que lo que me importa es todo lo que ocurre con respecto a ese eje fijo. Así que tenemos suma de torques respecto al punto de contacto, igual a momento de inercia respecto al contacto, que es lo que en el enunciado llamamos momento de inercia en el extremo, por la aceleración angular del sólido de rígido. ¿Quién hace torque respecto a este punto? Pues como la normal y el rozamiento están aplicados justo aquí, pues estos no hacen torque. El único que hace torque es el peso. Así que tenemos fuerza por distancia por seno del ángulo que forman este vector r con mg. Así que por seno de teta. Así que esto será, vamos a ponerlo con letras si queréis, un tercio de ml cuadrado por alfa. Bien, vamos a contar bajas. Tenemos una incógnita, dos, tres, cuatro y cinco. Y solo tenemos tres ecuaciones. ¿Vale? Bien, del rozamiento ya tenemos otra ecuación que habíamos escrito antes. Y es que la fuerza de rozamiento es muy estático por la normal. Nos siguen faltando ecuaciones. ¿Vale? Bien, en principio aquí tenemos trabajo y energía. A priori no se me ocurre por qué usarlo. Bueno, en realidad estoy mintiendo si se me ocurre. Pero voy a hacerme el tonto. Voy a suponer que no tengo por qué usar trabajo y energía porque no me interesan las velocidades. ¿Vale? Luego veremos que esto es falso. Pero de momento, como he escrito esto en mi sistema de referencia X e Y, yo sigo para adelante. El cantidad de momento no se conserva porque todas las fuerzas son externas y además las tengo en todos los ejes, en el eje X y en el eje Y. Así que solo me queda la cinemática. Y lo que tengo que hacer es analizar la cinemática del sonrido rígido respecto a un eje fijo. En realidad, toda la cinemática es la misma y se resume a esta ecuación. A partir de un punto A, yo puedo calcular la aceleración de un punto B utilizando esta expresión que involucra la aceleración angular y la velocidad angular. ¿Vale? Veo que aquí tengo la velocidad angular y yo las velocidades angulares las sé relacionar con el ángulo recorrido frente al tiempo, si hago la derivada con respecto al tiempo, o integrando la aceleración. Pero el problema es que la aceleración va a ser variable porque estamos viendo que aquí la aceleración depende del ángulo. Así que este camino, como siempre la cinemática, si lo puedo evitar, mejor lo evito. Y voy a tratar de pensar en términos de trabajo y energía antes de retomar esta ecuación cinemática. Entonces, trabajo y energía, yo solo tengo una ecuación que me dice trabajo de las fuerzas externas no conservativas más trabajo de las fuerzas internas no conservativas igual a la variación de la energía mecánica. Aquí solo tengo un cuerpo, luego hay fuerzas internas. Y en fuerzas externas tengo la normal y la fuerza de rozamiento. Esta no hace trabajo porque este punto donde está aplicada la normal no se mueve y el rozamiento tampoco. Como es estático, este punto está quieto. Para que haya trabajo, tiene que haber un deslizamiento, un desplazamiento. Aquí no lo hay, así que no tengo tampoco trabajo de las fuerzas externas. Y esto significa que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. En inicial tengo solo la parte conservativa, que de mi DCL la única fuerza conservativa que tengo es el peso. Así que tendré la altura inicial a la que se encuentra el centro de masas y aquí tendré la altura final a la que se encuentra el centro de masas. Y ahora, como esto está girando respecto al eje fijo, pues tenemos la energía cinética rotación que será el momento de inercia respecto a ese eje por la velocidad angular. Inicialmente tendremos esto y al final tendremos esto. Bien, como digo, como es eje fijo, no tengo que añadir aquí la parte de traslación del centro de masa porque de alguna manera está implícito aquí por el teorema de Steiner. Así que, bueno, ya tenemos nuestra ecuación de la energía y lo que tenemos es MGL medios más un medio de un tercio de ML cuadrado omega sub cero cuadrado igual a MGL medios coseno de teta más un medio de un tercio de ML cuadrado omega cuadrado. Bueno, puedo simplificar una L y una M en esta ecuación. No me interesa. De momento lo que me interesa es que esto me permite calcular directamente omega. Tengo todos los datos. Conozco la angular inicial, conozco el ángulo, así que, resolviendo, esto nos queda aproximadamente 1,73 radianes por segundo. ¿Vale? Bien. Por otro lado, en esta ecuación nos aparece alfa. Alfa en ese instante. ¿Vale? Y alfa lo tenemos en esta ecuación. Y de nuevo, en esta ecuación, ¿Vale? Fijaos que se cancela una L y una de aquí y la M. Alfa también depende de todos los datos del problema. Está G, está el ángulo teta y está la otra L. ¿Vale? Así que, de nuevo, sin necesidad de plantear todo el sistema, ya puedo también calcular alfa. Y en este caso, con los datos del problema, esto vale 3,75 radianes por segundo al cuadrado. Así que, en esta ecuación, en principio, ya conozco alfa y ya conozco omega, por tanto, podría calcular cuánto vale la aceleración de cualquier punto en función de cualquier otra. En este problema es particularmente sencillo porque es un problema de eje fijo. Así que, si yo cojo este punto, el punto O, ya sé que esta aceleración es cero. Y si cojo esto como la aceleración del centro de masa, tendremos aceleración en el eje XI más aceleración en el eje IJ igual a alfa. Vemos que esto está cayendo cada vez más rápido en sentido horario. así que esto es menos alfa K. Vectorial, el vector AB, en este caso, el vector 0G, que es L medios coseno de teta I más L medios seno de teta J menos omega al cuadrado, otra vez este vector, L medios coseno de teta I más L medios seno de teta J. Así que, de esta ecuación ya podemos relacionar a sub X con alfa, que lo conocemos, y con L y el ángulo. A sub i lo mismo, y con omega. Así que ya tenemos las aceleraciones. Con las aceleraciones en X y en Y ya tendremos la normal, y por tanto, como el rozamiento está relacionado con la normal, tendremos el coeficiente estático. Y ya está, problema resuelto. Simplemente hay que juntar las piezas. Bien, si queréis, pasamos a limpio el sistema de referencia, o sea, el sistema de ecuaciones. Y os lo pongo aquí en bonito para que lo tengáis. Solo un pequeño comentario en esta plantilla que subí a Moodle, bueno, pues aquí estaba asumiendo que a sub i iba en sentido menos j, con lo cual esta ecuación iría con signo cambiado y por eso esta nos queda positiva. Si la habéis hecho como lo he hecho yo aquí, pues aquí os tendría que salir un signo menos y aquí otro. Pero bueno, dicho eso, veis que el sistema de ecuaciones tiene todos los ingredientes. La ecuación en X, la ecuación en Y, la del torque y la cinemática que con la energía nos permite calcular esta omega y este alfa. Así que bueno, primer apartado resuelto. Vamos con el segundo apartado que es un poquito más difícil. Ahora fijaos, como decíamos antes, que nos dicen plantear el sistema justamente inmediatamente después de deslizar. Lo que está pasando es que el rozamiento pasa de estático-crítico a cinético. Eso es lo que ocurre justo en el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Es decir, nuestra fuerza de rozamiento era esta y ahora pasa a ser esta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este punto de aquí abajo de repente está acelerado. ¿Por qué? Porque pasa de tener una fuerza así de grande a una fuerza un poquito más pequeña. Muy cinético por lo normal. Entonces, esta diferencia se convierte en aceleración. Así que este punto siente una aceleración. Ya no puede aguantar más y entonces ese punto que antes llamábamos O se acelera hacia la izquierda. Es decir, patina. ¿Cómo cambia esto en nuestro sistema? Bueno, pues no cambia tanto como parece. Nuestro DCL es el mismo. Seguimos teniendo la normal aquí aplicada, la fuerza de rozamiento que ahora es más pequeñita pero es muy cinético a la normal y el peso desde el centro de masas. Nuestras ecuaciones las podemos escribir igual que antes. Vamos a tener en el eje X fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración en X. En el eje Y con el convenio que he usado antes normal menos peso igual a masa por aceleración en Y. Recordad que esto va a ir hacia abajo y esto va hacia la derecha. Y ahora viene la principal diferencia. Como este punto ya desliza, esto es eje móvil. Así que todo me importa respecto a este punto. Así que lo que tengo que hacer es la sumatoria de los torques respecto al centro de masas igual al momento de inercia respecto al centro de masas por alfa. Y esto ya es un cambio porque ahora respecto a G el peso no hace torque. la normal sí. Fijaos que esto es teta así que lo que voy a tener es la normal por seno de teta por L medios. Esto es el torque que hace la normal. Va a hacer fijaos que un torque a favor de alfa así que es un torque positivo y el rozamiento lo va a hacer intentar girar en ese sentido así que es un torque negativo. Por tanto mu cinético N coseno de teta por L medios. Y ahora esto es un doceavo de ML cuadrado por alfa. Esta ya es una ecuación. Esta incluyendo si queréis la parte cinética pues son dos ecuaciones y nos quedan más ecuaciones que son las de la cinemática. Y de nuevo en cinemática solo sabemos una cosa en la vida y esto vale para primero para segundo para toda la vida. Alfa por AB menos omega al cuadrado por AB. Y ahora lo que os decía la diferencia es que esto ya no es un punto fijo sino que esto está acelerado hacia la izquierda porque ha patinado. Pero todo lo demás es lo mismo. Es decir la aceleración del centro de masa la podemos poner como A sub XI más A sub i J alfa. No sé cuánto vale pero lo sacaría de esta ecuación resolviendo otro sistema pero bueno está en esa ecuación implícito y sigue siendo el sentido horario así que es menos alfa K el vector AB es el mismo L medios coseno de teta I más L medios seno de teta J y omega esta alfa es distinta de antes porque ahora hay como un tirón pero esta omega es la misma porque la velocidad es continua lo que es discontinua es la aceleración así que L medios coseno de teta I más L medios seno de teta J esto me da dos ecuaciones me mete una incógnita que no me interesa que es esta pero si solo me quedo con la ecuación del eje Z perdón con la ecuación del eje J pues ya tengo la ecuación que estaba buscando así que repito estas aceleraciones cambian porque de repente hay un impulso y de repente ha desaparecido es como si se hubiese roto una cuerda imaginaos que tuviese aquí una cuerda todo el tiempo una tensión y se rompe la cuerda pues pasaría lo mismo de repente aparece un impulso de golpe que es esa aceleración así que las aceleraciones cambian los torques los tengo que evaluar respecto al centro de masa alfa también cambia pero omega no cambia así que con esas cuatro ecuaciones una, dos, tres, cuatro cuatro digo la que sale de aquí en J pues ya tenemos nuestro sistema de referencia de nuevo os pego ahora un pantallazo para que veáis las ecuaciones pero bueno en principio el problema resuelto así que acordaos eje fijo todo respecto al eje fijo eje móvil todo respecto al centro de masa y muy importante las aceleraciones aunque las velocidades no cambian este punto sigue siendo el CIR ¿vale? pero es un CIR acelerado así que ahora las cosas son un poquito más complicadas la solución ¿vale? como he dicho antes en esta solución que subí a Moodle hay una rata por cierto aquí falta un más ¿vale? bueno esto está todo positivo porque en ese vídeo asumí que aquí había un menos es decir que ya estaba anticipando como veis en esta ecuación que la aceleración iba hacia abajo pero bueno es lo mismo bien vamos a analizar los fallos más frecuentes bueno no ha habido mucha variedad pero vamos los fallos más importantes es uno no considerar que omega crea por tanto una aceleración centrípeta ¿vale? esto no tiene que ver con esta elección si hubieseis elegido estos ejes normal y tangencial la cosa sería un poquito más fácil en el primer apartado porque la aceleración tangencial sería alfa por L medios y la aceleración centrípeta omega cuadrado por L medios ¿vale? esto ya no es así de sencillo en el segundo apartado precisamente por esto por lo cual yo siempre recomiendo utilizar esta expresión general ¿vale? entonces un error frecuente ha sido hacer todo el problema calculando torque respecto al centro de masas o incluso la energía cinética haber cogido respecto al centro de masas ¿vale? y no haber considerado esto puede estar bien si además le añadimos la velocidad del centro de masas al cuadrado ¿vale? pero si se hace una y no la otra pues está mal ¿vale? entonces he visto varios errores de poner aquí sub cero pero luego añadir este término o poner aquí sub g y no poner este término ¿vale? y eso y la trigonometría yo creo que han sido los fallos más comunes y luego a nivel conceptual yo creo que el no darse cuenta de que esto está acelerado y por tanto estas aceleraciones cambian pues es el punto más crítico digamos de este problema que esto está acelerado Gracias.